Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con mi amiga Pambo. Ustedes seguro conocen a Pambo porque además de que siempre salen en mis redes sociales porque yo estoy obsesionada con Pambo, también Pambo tiene una larga carrera como compositora, como intérprete y como muchas cosas, ¿no, Pambo? Como que tú y yo nos conocemos desde hace muchos años porque tuviste como este momento súper popero. Un oscuro pasado. Un oscuro. No, era un pasado muy de colores. Cien por ciento. ¿No? Y yo quería hacer un video con Pambo, no estaba segura del tema, pero estaba segura que quería hacer un video con Pambo porque a mí me cae tan bien y me gusta tanto platicar contigo. Y en pensar esto, como que decía, ¿qué es lo que yo pienso de ti? ¿Sabes? ¿Qué es lo que pienso yo de ti? ¿Qué es lo que me interesa un montón como mostrar de ti? Y es que tal vez eres la persona más definida que conozco. ¿Sabes? Me encanta que pienses eso. Tú no te sientes nada. ¿Por qué? Porque no, no sé. O sea, qué fuerte, pero qué padre. ¿Me estoy proyectando durísimo? No sé si cuando hablas de definición hablas como de algo muy marcado, pero yo en realidad me siento como justo en constante cambio. O sea, como que soy de ideas muy fijas, pero como que todo mi entorno cambia y cambia y cambia. O sea, me aburro con mucha facilidad. Entonces, no me considero una persona definida. Mira. ¡Qué interesante! Yo lo decía como, por ejemplo, cuando nos conocimos, que fue hace seis millones de años, en este punto, las dos éramos personas muy diferentes. Y a mí me encanta hablar de, una vez que leía así de estas cosas como, datos curiosos de física, química, no sé. Decía como que, como tus células cambian cada siete años, entonces, ya sabes, como que técnicamente nos acabamos de conocer. Porque si lo piensas, tú eras tan distinta en ese entonces y yo también. Pero a lo que voy es como que me ha gustado mucho ver ese proceso en el que al principio eras una persona, ¿no? Que hacías un tipo de música, sonabas, siempre sonaste muy a ti porque tienes una manera de componer y de cantar muy tuya, muy particular. Pero como eso, como que ha ido cambiando, 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 cambiando. Y ahora siento yo que cuando escucho algo, aunque sea una composición para otra persona, como que digo, ah, aquí tuve algo que ver, pambo. A eso me refería con la definición, ¿sabes? ¿Tú lo sientes así también o no? Yo creo que todo, o sea, es bien raro hablar de cuando uno va creciendo porque es de las cosas que siempre oyes decir a tus papás. Pero ya somos, ya estamos en esa edad. Ya estamos a la necesidad. Y en realidad sí es un proceso de aprendizaje y vas, yo creo que lo que va pasando es que te vas quitando capas y eso te va enseñando un poquito más de lo que eres. A mí me gusta pasar mucho tiempo con personas muy mayores porque siento que ya llegaron a ese punto en donde todo lo que está afuera, todo lo que parece que ya no existe, no es importante. Y entonces ya aflora realmente lo que uno tiene adentro. Creo que nos hemos ido conociendo y como cebollas enseñando lo que tenemos y nuestras complejidades y nuestras vulnerabilidades. Y entonces creo que es en el proceso en el que uno se va definiendo. Y como descubriendo. 100%. Pero está también como, a veces tengo yo como dos ideas encontradas sobre encontrarse a uno mismo, ¿no? O sea, la primera es que partes de un punto donde naces y entonces no sabes para nada quién eres y conforme avanza la vida vas coleccionando experiencias y conocimiento, autoconocimiento, tus sí's, tus no's, ¿no? O sea, porque por ejemplo, cuando tienes seis años te dicen, ¿qué es lo que no te gusta? Y es como, ay, pues, no sé. Y ya más grande es como, a mí no me gusta. A veces no sabes ni qué sí te gusta, pero dices, esto no, esto no, esto no, ¿no? Y la otra es como un poco más metafísica en el sentido así de, naces sabiendo quién eres. La sociedad, tu familia, tu entorno, la escuela, te van contaminando, te vas poniendo un chorro de capas autoprotectoras bien raras como para tratar de encajar y después llegas a un punto en donde te las empiezas a quitar. Me inclino por esa teoría. ¿Te inclinas por esa teoría? O sea, yo siento que, así como me gusta mucho estar conversando con mis mayores, los niños siento que tienen esta cosa y cuando yo pienso en mí de niña puedo decirte que tenía muy claro las cosas importantes, o sea, las cosas que para mí ahorita son importantes. Entonces, ¿tipo qué? Tipo la música, por ejemplo. En la persona que me quería convertir para mí misma, o sea, hasta físicamente, o sea, cómo me llamaba la atención, va a parecer algo muy tonto, pero no es, o sea, los vampiros, las figuras como súper andróginas, toda esta cosa a mí de niña me llamaba mucho la atención y luego lo perdí, o sea, como que ya fue que eso no es. Así no es, eso no es normal. Eso no es lo que están haciendo mis amigas. Para nada, ni mis papás, ni mis tíos, ni nadie. Y luego con el tiempo fui llegando a ese punto, el tipo de amistades de las que me quería rodear, mis amigos de ese momento, los que conservo se parecen mucho a mis amigos que crecí ya, que conocí cuando crecí, creo que yo sí creo en esa pureza mucho, la defiendo mucho. No sé en qué momento se acaba, no sé cuánto dura, no te puedo decir que, o sea, a los seis ya no, a los siete ya no, a los ocho ya no. Pues yo que tengo hijos, como que he estado viendo ese proceso y tipo a los ocho, creo yo. O sea, tengo, ¿no? Que es cuando te empieza como a importar lo que opinan los demás de ti, porque antes de eso, pues no te importa, como que no es parte de tu conciencia, no sé. Y es como, ah, esta persona soy yo. Ah, take it or leave it, ¿no? Y de repente ya es como, ay, llevé esos zapatos a la escuela y alguien me dijo. Y entonces, ¿qué? Me vieron feo. Pero no sé en qué punto vuelves a abrir, ¿sabes? Como que está este momento... Hay gente que nunca lo hace, ¿no? No, y me parece muy grave, como que muy grave por sus propias vidas, ¿no? Yo creo que es un acto bien bonito. En mi caso, yo creí que mi carrera se trataba mucho de aparentar. O sea, como que así entendí el proceso de la música. Y con el tiempo me he dado cuenta que es exactamente lo contrario. O sea, entre más honesta seas con tus cosas, más vas a conectar. Y creo que ese ejercicio, en mi caso, por mi carrera, llegué a ese lugar. Pero la gente a veces está muy preocupada de todo lo que no debería estar preocupada, ¿no? Creo que ahora hay más apertura y la gente se... Hay muchos temas ahí, o muchas palabras que están circulando que te hacen... Sí, el mindfulness y la meditación. O sea, como que son términos que empiezan ahí como... Sí, sí. Que te acercan a eso. Que para nada en mis papás existía ese trip. No, es nuevo. Es la nueva moda. Y mi mamá es psicóloga y como que es una persona que... Interioriza también. 100%, pero jamás fue como algo que se planteó como familiarmente. Entonces, creo que es momento de aprovechar eso. O sea, de aprovechar que está a la mano, que si lo dices en una cena, la gente no sabe espantar. Yo creo que sí es un proceso muy bonito el conocerte. Pero ahora que te conoces más, ¿lo harías diferente? ¿Lo de antes? O sea, también existe como mucho eso así de... Ah, no hubiera cambiado nada porque todo me llevó al punto en el que estoy ahorita. Sí, 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 sí. Pero puntualmente, o sea, por ejemplo, en tu carrera, ¿Hubieras cambiado cosas? ¿Hubieras sido más como eres ahorita desde el principio? ¿Hubieras puesto qué hubiera sido distinto? Hubiera escuchado más. O sea, esta conversación que estamos teniendo, seguramente alguien me la acercó en su momento, pero no le puse atención. ¿No estabas en eso? No, porque ese es el momento más arrogante que tenemos, ¿no? O sea, como entre la adolescencia y el empezar a ser adulto, que es como... Y sobre todo, si de repente te firma una disquera y te están haciendo mucho caso y así, creo que también es como que el ego se te confunde un poco y es normal. Total y absolutamente. O sea, y alrededor... O sea, a veces... No me estoy excusando ni mucho menos, pero a veces no es uno, ¿sabes? Sino que la gente te empieza a poner... La gente que es tu gente de toda la vida te empieza a poner en un lugar bien raro, ¿sabes? Tu familia, tu círculo, gente que no ves, que de pronto te describe y te dice ay, te vienes en onda y guau y qué pasa. Entonces, de pronto es como si todo está... Uno está bien siempre. Y eso... Pues nunca se le hace bien a nadie, ¿no? Yo trato siempre de rodearme a gente que me cuestione un chorro. Uno, porque amo a discutir. Por eso somos amigas. Porque es así de... No sé. No. Exacto. No sé. A ver, véndeme. Sí, sí. Y otra, porque... Siento que... Pues es como la manera de... De no creértela tanto... Sí. Y de crecer. También. Y también en tus discusiones es cuando más aprendes de ti. De repente yo me he escuchado decir algo y en el momento en el que lo digo, digo, ah, no sabía qué pensaba. Sí, exacto. Qué interesante. ¿Me voy a parar en esta postura? ¿Me hago para atrás? ¿O fijo que nunca sucedió? Sí, sí, sí. Algo muy interesante de ti es que tienes tal vez la variedad más amplia de amistades y de personas en tu vida, ¿no? O sea, desde el abuelo, que es una figura súper importante, que yo creo que es como esta sabiduría, ¿no? Sí. Que tanto comparten. Pero también eres súper compa de mis hijos, pon tú, ¿no? Y de los rakes, y compones, y haces cosas y así. Y creo que también habla mucho de una persona que tiene mucha curiosidad. Porque, entonces, no solamente es el tipo de discusiones, bueno, la discusión en sí, sino como el espectro así de... Es el algoritmo. El algoritmo es amplio. Sí, ¿no? Es súper amplio. Y también habla de que no eres una persona muy juiciosa, que digamos... O sea... O sí eres juiciosa escondidas, pero igual tienes a los amigos. Me encanta conocer, o sea, desde niña soy súper, súper curiosa. Y creo que la manera... O sea, no tengo la paciencia de leer libros acerca de todos los temas que me gustaría... Prefiero conocer a una persona que se dedica a eso y platicar con un astrofísico que me explique los hoyos negros y de ahí empiece a como... Ajá. Que despierte tu interés. 100%. Y ya si lo tiene, ya te clavas tú. Y es muy probable, o sea, hay muy pocas cosas que no me interesan. O sea, se vuelve como una adicción. Hasta las cosas que creí que... Nunca tomas. O sea... Como que fuiste por tu primer facial. Exacto. O sea... Es una aventura. Es que faltaba esa. Yo dije, voy a hacer un video con Pambo sobre su rutina de skincare y makeup. ¡Tarán! Y así de que, bueno, uso este desodorante. Me lavo los dientes. Oye, Pambo, ¿por qué es importante conocerse a uno mismo? Pues no sé, porque aquí vivimos, ¿no? O sea, es lo que vamos a tener para acompañarnos. Y creo que a través justamente de todos los demás, de las personas que tienes alrededor, es como más te conoces. lo que más he aprendido de mí no ha sido sola, meditando en el bosque, sino en situaciones complejas de muchos tipos de gente y muchas... Creo que ahí es donde sabes, empiezas a ver cómo reaccionas y a través de cómo reaccionas, pues, ¿por qué? ¿Y de dónde vendrá eso? ¿Y si siempre ha sido así? ¿Y si nada más fue un momento? Y creo que lo que pasa cuando te empiezas a conocer más es que te da paz porque ya no... Pues ya no estás perdiendo el tiempo en otras cosas. Más bien, ¿no? Como que sintetizas, pero en vida, ¿no? Así de verdad. Es que hablamos mucho de la síntesis. Eso es lo más importante, personas de afuera. Sí, ¿no? Como que... Pero un poco es lo opuesto a lo que estamos viendo en el video, ¿no? Como que sintetiza. Bueno, vamos a sintetizar. Sintetizar es, para mí, Pambo, es esta persona súper mega creativa y muy clara. No sé si quería usar definida porque vi que nuestra definición del definido era distinto. Es limitativa. Es limitativa. Entonces, me gusta más el decir clara. Clara en sus gustos, clara en tu estilo de vestir. O sea, como que... ¿Esto se lo pondría Pambo sí o no? Y en dos segundos te puedo contestar. No. Sí. ¿No? Jamás. Jamás. Exacto. Estos tacones rosas con Swarovskis. Pambo iría un facial. Pues yo pensaba que no, pero como es esta persona en constante cambio y movimiento. Ahora sí. Ahora sí. Y para procesos creativos es muy importante conocerte porque ahí es donde están las cosas interesantes y ahí es donde conectas con la otra gente. De hecho, creo que ahí se generan. O sea, cuando estás haciendo un texto o una canción, pues empiezas, o sea, en mi caso, empiezo siempre cerrando, o sea, como cerrando un poquito los ojos para ver cómo suena, qué es y es en tus adentros. Está meditando Pambo y no lo sabe. Exacto. Así. Me gusta mucho la idea de pensar en que cuando tú haces un proceso honesto, la gente lo va a entender. O sea, no importa si es su tipo de música, si es su tipo de lectura, si es su tipo de lo que sea, vas a llegar a ese lugar porque... Pues como que conecta en otra capa, tal vez. 100%. ¿No? Y porque es como si una persona está encuerada en un cuarto lleno de gente vestida, va a estar bien incómodo, a algunos les va a dar risco, pero en el momento en el que todo el mundo está encuerado, pues ya se comparten los miedos, se comparten los pudores, se comparten los... Y ahí es donde está la sinceridad, creo, o ese camino de conexión. trato de hacerlo así en mis... Pues en mi trabajo, puede ser. En La princesa Caballero, que ya hemos oído varias rolas porque somos unos consentidos, tiene mucho eso, ¿no? Como que mucho esa vulnerabilidad que conecta, creo yo, que aunque yo no sepa exactamente de quién o de qué estamos hablando, como que digo, ay, yo también sentí eso. Me da mucho... Me da mucho... Me da mucho gusto que pienses así. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo la primera canción que escribí con este mismo sentimiento que escribí todo este disco es una canción que se llama Los Amantes que está en el lado de La princesa Caballero. Y era una de esas canciones que uno no sabe si van a pasar, si no van a pasar, si a la gente le va a gustar y cuando se lo puse a Kali, le puse el video y Kali empezó a llorar, pero fue un momento súper raro porque no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba viendo porque aparte ese disco era bastante más divertidillo y no era... O sea, no sé. ¿No era para llorarse? No era para llorarse hasta esa canción. Y entonces me dijo Kali, o sea, le pregunté ¿por qué lloras? Me dijo es que eres tú y ese fue uno de los momentos para mí como que catalizadores de ah, ok, o sea, está bien ser uno. Es como... Y desde ahí, pues, esto tiene un par de años y desde ahí estoy en esta búsqueda constante de... Entonces, ¿quién soy yo? De encontrar y de enseñar quién soy, ¿sabes? Es que enseñar quiénes somos da un chorro de miedo. Pero es cómodo, es más cómodo. Sí es más cómodo, pero no se sabe al principio. Claro. ¿No? Es como esas cosas que... ¿No? Y luego ya que lo hiciste dices, güey, estuvo mucho más fácil que fingir esta otra pendejada. 100%. Y además tenía que sostener la otra pendejada y además no me identificaba y además incluso otra gente se rodea de ti cuando estás viviendo en la pendejada y entonces no te identificas con eso. Entonces... Es una cadena de eventos desafortunados. Exacto. Y creo que por eso lo quería platicar así, ¿no? Como que sintetizando, creo que eso era lo que quería hablar contigo, ¿no? La importancia de conectar con uno mismo para poder conectar con los demás a través de lo que sea que hagamos. Sí. Tú haces música y compones y tienes un proyecto y viene este otro proyecto que está de llorar. Gracias. ¿No? Está de llorar. Me acuerdo que cuando vi ese video, porque fue hace años eso, ¿no? Sí. Tendrá unos tres años. Ajá. Como que fue así de... Porque es de esas veces que dices, no sé lo que estaba sintiendo, pero sí sé porque lo hemos sentido y hemos estado ahí parados, ¿no? Y entonces creo que es bien bonito eso pero también es como una invitación para los demás porque no todos tienen que dedicarse a componer, al arte, a pintar, a tal. Hay muchas maneras en la vida de conectar con los demás a partir de una honestidad, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. O sea, que no... Esto no es un derecho reservado ni una de las personas que trabajamos en industrias creativas. O sea, lo puede hacer un contador, o sea, todos... todo este proceso de autodescubrirnos y de autoaceptarnos, este... no, aceptarnos, eh... es... es... es maravilloso y mejora mucho tu percepción del mundo y tu manera de relacionarte con él, creo yo. y tu cercanía con los demás porque entonces conectas desde un punto mucho más honesto y no te sientes solo y una de las cosas más objetas que nos pasa es sentirnos solos. Sí, claro. Es bien bonito poder decir, ¡susténme! ¿No? Y que alguien te diga, sí, porque yo también estoy ahí y porque tú también me has sostenido a mí y así. Entonces, gracias, papu, por platicar conmigo. Por una entrevista digna en la vida. Gracias. Eso. Y gracias a ustedes por ver nuestro video. Les mandamos muchos besos. Adiós. Les queremes. Ja, 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 ja.